AI 2023. Bienvenido al mundo de la IA. En este vídeo, vamos a hablar sobre la mejor IA de 2023. ¿Y qué quiero decir con superior? La IA mejor y más prometedora que cambiará nuestras vidas para siempre. Ahora, no vamos a hablar de bots de chat o asistentes de voz esta vez, los guardaremos para otro día. Esta vez, estamos hablando de las IA que se harán cargo de los trabajos y nos ofrecerán nuevas formas de vida. Primero. OpenAI. OpenAI es una empresa sin fines de lucro fundada por Elon Musk y Samaldman en 2015. Su objetivo es crear una inteligencia general artificial e AGI que pueda aprender a resolver problemas por sí misma, sin ser programada con instrucciones específicas. Quieren que este AGI pueda aprender por sí mismo cómo jugar juegos de computadora y vencer a los jugadores humanos y luego aplicar esas habilidades en otras áreas e como la robótica. En otras palabras, OpenAI quiere que su AGI sea autónomo y de autoaprendizaje y van por buen camino. El siguiente, ChatGPT e o GanaDinero. ChatGPT es una plataforma que permite a los usuarios de todo el mundo recibir pagos por realizar tareas simples como completar encuestas, etc. ChatGPT.